Vamos a jugar Roblox En el video de hoy vamos a jugar Un juego de Roblox Que se llama Link Osea Es otro juego igual que este pero Ahora si Mustel Legends Y es un juego donde Te tienes que poner más malísimo Y yo ya he jugado mucho Ya tengo dos Rebirths Y ya tengo ya muchas cosas Así que vamos a jugar Y para Terminar el video Solo tengo que llegar A 5000 de fuerza Solo tengo que llegar A 5000 de fuerza Para que termine el video Solo tengo que llegar a 5000 de fuerza Esta chica me la reventó Creo Si me reventó Bueno Para después me va a poner una mascota Que me haga daño Para después Para después ¿Esto es chiquito? ¿Esto es chiquitito? ¿Esto es chiquitito? Sí 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 Amo Me encantó Ese nombre Eso sí Yo he estado Traeando con personas Y Y me ha salido Mascotas super 2 Como de Minion Warrior Que eso Pero No me salió Ninguna Pero sí Traeo Del nivel 1 Del nivel 2 Del nivel 30 Ya Y así Y así Para este video Para este video Quiero Que me digan su nombre En Roblox Para que Si quieren Si quieren Que Jueve 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 Juegos De Roblox Con ustedes Así que Que saque Si quieren Que juego Roblox Con ustedes Pregúntenme En los comentarios Si se pregunta Por qué Me llamo Así en Roblox 10 Barra baja Henry Juega ¿Por qué? Porque Messi ganó Se llevó La copa Por eso Y Messi El número 10 Por eso Me puse 10 Barra baja Henry Juega Por eso Me puse así Y si se preguntan Yo antes Tenía una cuenta Que se llamaba Dijanry Que Que era una cuenta Que tenía Como 45 Revers Si Literalmente Así 45 Revers Pero la perdí Se me borró No pude más Conseguirla Pero si Ustedes buscan Dijanry Van a encontrar Un Un personaje Igual que este Pero que tiene Tiene algo Atrás Y Auriculares Y cara Sonriente No Ah si Si no sonriente Y Eso Vamos A hacer Una batalla A ver ¿Cómo se ha golpeado? Uff Uno Uno Otro Bueno Multiverse Ya 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 perdí Ya perdí Es un millón De fuerza ¿Sí? Me voy a esconder Me voy a esconder Me voy a esconder Porque Es No 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 El Sí El Laje De la Suerte El Laje De la Suerte Sí Por favor Sí Laje De la Suerte Cuatro Quiles 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 Quiero, quiero, voy a comprar mascotas después de Reverts, pero, a la siguiente oportunidad, pero, es que siempre me salen las peores, sí. Bueno, yo he comprado como, cuatro de momento y no me salió Fenix, pero, me salió la segunda mejor, pero, es una cacaja, pero, no sé dónde están, creo que es letra de Alien, sí, sí, letra de Alien, sí. Pero, déjame, déjame. Bueno, cortamos y, y empezamos otra vez, para que consigamos unos cuatro mil, cortamos hasta que consigamos cuatro mil. Ok, bueno, hasta la próxima, pero, bien, vamos a hacer esta batalla y después, porque. Haciendo esta batalla y después, porque. Le va a ver, esa batalla, le va a ver. Y le gana a este, Mesia, este. Bueno, pues, está pegando. Bueno, ahora, bueno, ahora, bueno, ahora sí cortamos. Y yo estaba aquí en, en haciendo ejercicio hasta los cuatro mil, que me ven, que ven ahí, que ya me falta ya poquito, y después la. Y me di cuenta que tenía 5.999 gemas, así que, vamos a ver si nos toca Fenix Azul, o mejor dicho, Fenix Azul. Dale, dale, y dame a Fenix Azul en los comentarios. Fenix Azul, bueno, se hicieron tarde. Bueno, cortamos otra vez, solo quería mostraros. Bueno, chicos, volvemos con los cuatro mil de fuerza, así que, así que nos falta poquísimo ya para terminar el video, pero. Bueno, pues, vamos a hacer una cosa. Para el próximo video, quiero ver 5 likes para este video, o si no, no traeré un video por un día. Bueno, si se suscriben, entonces, me agradecería muchísimo, porque yo soy un canal nuevo, y además, son mis primeros suscriptores. Así que, revienten ese botón de like, y también revienten ese botón de suscribirse con la campanita activada, y así no podrán perderse mis videos, y además serán los primeros en verlos. ¿Dónde está el chico? ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? Bueno, eso fue fácil. Y, ¿cuál es el primero? Porque le quiero traer, a ver, si me da... O sea, en mi lenguario. ¿Lo hace que telagra de like? A ver, a ver si me doy cositas. Dale, Gaspar Games. Dale. Dale? No. Dale, Gaspar Games. Dale, Gaspar. Dale, Gaspar. Gaspar. Por favor. Gaspar. Aquí. No. ¿Qué me trae? 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 Bueno, parece que este video va a terminar con esta página de intercambiar. Bueno, Gaspar. Bueno, este video parece que va a terminar gracias a Gaspar Games. 2021. Ahí. Otra vez. No me intercambia. ¿Por qué me intercambia a otras personas? Pero a mí no. Otra vez. Gaspar. Las dos mascotas estas. Ya está. Ya está. Sí. No. Bueno. Ya llegamos a salir 5.000. Así que. Este fue el video de hoy. Y. Nos despedimos siendo gigante. Y. Hasta la próxima. Chao.